Good morning, buenos días Wow, que bella, me veo tan temprano Literalmente me voy despertando, pero quería Empezar este video hoy con ustedes porque Tengo varias cosas que hacer y los quiero llevar conmigo No había subido un video a YouTube porque he estado No he estado muy ocupada, pero he estado tratando de organizar varias cosas Y también no sabía si les interesaba ver qué es lo que estoy haciendo Porque a veces la verdad no salgo mucho Por lo mismo ahorita lo de COVID porque estoy embarazada Prefiero mantenerme a la distancia ¿Me entienden? ¿Ustedes me entienden, no? Bueno, si no me entienden, ni modo Pero bueno, ya estamos aquí presentes Y me baño, pero déjales explico lo que vamos a hacer hoy Vamos a, primero que nada, bañarnos Después voy a desayunar Y voy a preparar algo de comer Porque va a venir Diego a lonche a las 12 Necesito tener todo listo antes de que llegue Porque tengo una cita a la una Entonces nada más que viene a comer Y nos vamos rapidito a dejarlo Y nos vamos a la cita porque Ya tengo 27 semanas de embarazo Vamos a ver los bebés Ya tienen como 3 semanas que no los veo Estoy muy emocionada Y han de estar bien grandotes Porque creo que ya pesan más de 2 libras cada uno También, ¿qué más les cuento? O si de ahí nos vamos a ir a la tienda Porque vamos a hacer pambazos A ver si no cambio de idea Porque a veces digo, oh voy a hacer esto y luego cambio Pero espero encontrar el pan indicado para los pambazos Y si no cocen los pambazos Son como tortas Pero como enchiladas con la salsa Y llevan lechuga, queso Y lo que gusten adentro Yo les voy a echar chorizo con papas Ya van a ver, yo les enseño Pero vamos a ir a hacer eso Vamos a ir a las tienditas Y los voy a traer conmigo Nada más compartiendo mi idea con María Pero para los que no me conocen Soy María Vega María V Y bueno, aquí voy El día de María embarazada Espero que disfruten Ahorita nos vemos Me voy a bañar Bueno, aquí estoy otra vez De regreso Ya me bañé Se ve como que no me bañé Porque no me lavé el pelo La cosa es de que Ayer me bañé ya tarde Pero me gusta sentirme limpia De mi cuerpo Entonces me volví a bañar Así nada más mi cuerpo rapidito Anyways, me voy a dar una manita de gato Para vernos Extraordinarys Para vernos un poquito mejor Y Ya después hago algo De desayunar Casi nada más Está desayunando Un licuado Con pan tostado Le echo peanut butter Y como se llama esta Mermelada Pero Ahorita ya es un poquito tarde Porque anoche Les cuento que Como ven ya no puedo respirar tan fácil Because of the pregnancy ¿Sí? Ah, eso es otra cosa que quería mencionarles Si me pueden dejar en los comentarios Si están viendo mis videos Es ¿Should I be speaking in English? ¿O están hablando en Español? ¿Qué les gustaría más? Creo que es importante saber Porque La verdad Yo me siento cómoda Hablando de las dos maneras A veces hay Momentos donde me puedo expresar mejor En Inglés o en Español Pero Yo me siento contenta Con los dos idiomas So Por favor Let me know What's best For my YouTube videos What you guys like to see Si quieren ver más en inglés O en Español Estaba contando que Anoche Ya han pasado varias noches En esta semana pasada Que No he podido dormir muy bien Me he estado dando Como insomnio Y ya cheque Y es normal Como yo voy a entrar Al último trimestre Del embarazo Es normal Que no puedas Dormir durante la noche Me despierto como A las 3 de la mañana Y me vuelvo a dormir Como hasta las 5 y media Y ahí me pongo a ver Videos de YouTube O Así como Distraerme O O escuchar cosas positivas En los podcasts Que tiene El iPhone He estado batallando Un poquito con eso Entonces me he estado levantando Me levanto temprano Cuando se va Diego Pero yo después Para los que no saben Quien es Diego Es mi esposo Le hago su desayuno Su licuado Se va Y me volví a dormir Porque No pude dormir En la noche Entonces me desperté Tarde Y ya ahorita Ya van a ser Son las como 10 y tanto No tengo mucha hambre O también porque Comí en la madrugada Porque me dio hambre Me ha estado dando hambre También a esa hora Entonces a lo mejor Por eso no tengo mucha hambre Pero ya que termine De arreglarme un poquito Voy a hacer mi licuado Y Le hago de comer a Diego Y a lo mejor Como también algo Algo más Ya saben Hay que comer Comer Pero pues bueno Déjame listo Rapidito Ya me terminé De hacer la manita De gato Me voy rápido A hacer la comida Porque ya llegó Diego Y solamente falta Media hora Para las 12 Pero vamos rápido Rápido Bueno Así como ven Ando en chinga loca Estoy haciendo los taquitos Pueden ver Disculpen las manchitas Pero aquí estoy haciendo Los taquitos Y De papa Son de potato A ver si no se me van a quemar Bueno Ahí van Voy a terminar De preparar la comida Rapidito Comemos Y nos vamos A nuestra cita Pueden ver La pancita La pancita Aunque se llegue El desecho Podemos Todavía Hacer Taquitos Entonces Les voy a echar Esto es rapidito Porque Nos tenemos Que el problema Desecho un poco Los enrollamos Y si se deshace No importa Aquí los ponemos Aquí no está Así como ven Ya vengo en el carro Bueno en la camioneta Bueno siento Como que ahí Me veo muy cabezona Bueno la cabezona No se quita Pero Hay que tratar De vernos mejor Ya voy Rumbo a mi cita Tuve que Moverme rápido Y furioso Porque Ya hasta ni De peinarme bien Me dio tiempo Porque Supuestamente Diego llega A comer a las 12 Ay no se van a caer Aquí Oh si les digo Que Diego va a comer A la casa Normalmente A las 12 Pero A las 11 y media Me habló Que ya Iba a llegar Entonces tuve que Me estaba maquillando Tuve que apurarme Rápido Y hacer El lunch Vieron ahí Que hice las flautas Y así algo rapidito Me cambié Y lo fui a dejar Porque nada más Tiene una hora De lunch Y ya Pues es justo a tiempo Porque son las 12.42 Y a la 1 Tengo mi cita Y ya casi voy a llegar Hasta aquí como a Como a 2 minutos Pero Como quisiera Poder llevarlos Adentro de mi cita Para que vean Como se ven los bebés Porque ahorita Ya están grandecitos Pero no se puede No se Creo Hay algunos lugares Que si se puede Pero Este lugar Donde voy No A veces hay personas Que si graban Como acá bajita La mano Pero Al lugar que yo voy No puedes grabar Y ahí Ahí tienen No grabar Ni fotos Ni nada A ver si puedo Cuando Si se sale La muchacha Que Que me Toma el ultrasonido Se sale un ratito Y grabo así rápido Pero a ver Que pasa Si no de todas maneras Casi Todas las veces Que voy Me dan Imágenes De los bebés Y ya se los muestro Cuando salga Pero bueno Primero Dios Que todo salga bien Que estén viendo Los bebés Pasitos Llegué aquí Al lugar Ya me estacioné Me voy a poner Pestañas, pero Todavía me da tiempo Pero yo creo que está bien Y ahorita que salga de la cita, nos vemos Y si puedo grabar algo adentro, lo grabo Pero deseenme suerte Saliendo de la cita A ver si no se quito Mucho mi maquillaje Esto ya va a ser basura ¿Qué creen? ¿Qué creen? No se la van a creer Son tres, no se crean Son dos bebés, pero Así por los que no sabían Voy a tener dos bebés Estoy tratando de buscar algo Porque Pensé que me trae una esponja Porque como que se me cayó Me manché De que Como que Se me salió una lagrimita Y se me manchó Yo creo que se me ve mucho Pero Ni modo Hay que Trabajar con lo que hay Pues si, les cuento Les cuento que Todo salió muy bien Los bebés vienen bien Gracias a Dios La verdad Porque estaba un poco preocupada Que Que algo Tuvieran No se Que algo les pasara Pero Me dijeron Que vienen muy bien La niña está pesando Dos libras Siete onzas Y el niño Dos libras Trece onzas El niño va a ser El primero Que va a llegar A las tres libras Entonces Ya casi Ya casi Yo creo que Dentro de Una semana Un poquito más Ya está pesando Tres libras Me dieron unas fotitos Pero No se ven muy Claritas A veces salen bien A veces no La niña Pueden verla Aquí está la niña Se ve bien chiquita Bien bonita Que hermosa Se parece a su madre Y El niño Literal El niño Siento que se parece a Diego Porque aquí no se ve muy bien Pero cuando me lo estaban enseñando Literalmente Se veía como que La cabeza La forma de la cabeza Que tiene Diego Perdón Tengo chicle Pero Miren Aquí está No están Aún Están Les digo Como Un poco borrosas No se ven muy bien Esta es la mejorcita Creo Pero tenía su pie Literalmente Tenía los pies Arriba de la cabeza Estaba como rascando La cabeza Con sus pies Ay Dios mío Tiene que salir De loco Como su papá No le digan No le digan Pero bueno Esos son los que Son los que me Enseñaron Y Todo va Marcha bien Si tienen alguna pregunta Algo por favor Déjanlo en los comentarios El día está hermoso Me siento muy bien Me encanta que salga el sol Ahora Nos vamos a ir Yo creo Son como las Dos de la tarde Voy a ir a la Target A lo mejor voy a la Marshall Solamente necesito ir a esas tiendas Porque Ocupo regresar Unas cosas Ay Quisiera que me dieran Un masaje Porque me duele Todo el cuerpo No me duele todo Pero si me duele Un poco la espalda Y así como Adolorida Voy a ir a la Target Yo creo que regresar Unas cosas A la Marshall's A la mejor A regresar Otras cosas Y a la tienda mexicana Porque vamos a hacer Los pambasos Bueno Sigan viéndome Y ahorita Los veo En la Target Bueno Ya llegué aquí A la Target Vamos a regresar Compré un brasiel Y una camisa Y no me gustaron Como me quedaron Entonces Vamos Aquí ven a ver Las Things for babies Oh Look at this It's so cute Este me encanta Pero está muy grande Todavía no vamos a ocupar Esas Este es perfecto Lo han recomendado Mucho Pero Literal Para tener algo así Dos de esos Como que va a ser muy grande Voy a ver que pasa Solamente por el precio De 140 Dólares 140 Vine a ver también Porque en TikTok Vi que Según ponen las cosas En especial De los bebés Como en Clearance Y la verdad Y la verdad Si hay varias cositas Como este Estaba en 12 dólares Y ahora cuesta 8.39 Hay cosas de niño Y de niña Pero La verdad Ahorita ya no necesito Comprar más cosas Porque Hay que esperar A que lleguen Ya tengo varios Cambiesitos Pero Como dijo mi papá No cuesta nada Ver la gente Comprar Aquí estamos Ya llegué A mi casa Nada más Fui a la tienda mexicana Después de la chargue Me fui a la tienda mexicana Compré unas cositas Para hacer Los pambazos Deja Les voy a enseñar Todo lo que compré Deja Los voy a acomodar bien Ya me amarré el pelo Porque Vamos a cocinar Y hace un calorón Aquí Pero lo que Compré De la tienda mexicana Es Pan Bolillo Creo que esto se llama Bolillo Hay unas personas Esta no es la telera No creo Pero esto Y luego Compré más crema Porque ya se nos está acabando La otra Compro crema Agrea Le compré Un chocolate viejo Porque me lleva La comida Vamos a guardar Esto Y Que más que más Compramos También son unas tortillas Estas están Diferentes Yo no las había visto Así Vamos en México Cuando las empaquetan Así Pero Anyways Compré más tortillas Porque voy a hacer Más enfrijoladas De la semana Cheese Más queso Y Chile ancho Para los pambazos Me gusta Hay personas Que solamente Los hacen Como con puro Chile guajillo Pero yo le voy a echar Unos dos A mi salsa Que voy a hacer Vamos a Ahorita lo único Que voy a hacer Es Poner a cocinar Los chiles Y Eso los voy a poner O sea Los pongo en agua Se ponen a hervir También Voy a poner a cocinar Porque voy a hacer Los pambazos De chorizo Con papa Le voy a agregar Lechuga Que crema Que queso Y pues su salsa ¿No? Les voy a enseñar Más o menos Cuando salgan También una cosa Es de que Ya tengo Papa Ya ven que Hice papa Digo Frautas de papa Entonces voy a ocupar El resto de esa papa Creo que va a ser suficiente Y si no Pues voy a poner a cocinar Más pepes But anyways Pues vamos a hacerlo Porque Ya van a ser las 4 de la tarde Ustedes creen Se pasó bien rápido Estaba hablando con mis papás También Y mi hermano En la cámara Por FaceTime Pero voy a cocinar Eso rapidito Voy por Diego Y yo creo Voy por lechuga Porque se me olvidó Que ya no tengo lechuga La ocupé para las Flautas que hicimos Que comimos So Vamos a cocinar Una cosa Antes de cocinar Casi Casi Se me olvida Es Ahorita con esto Del virus Me gusta No se Para mi Esto me hace sentir mejor Siento que desinfecto Puede ser que no funcione Pero para mi si Entonces lo que hago Es agarrar toallitas De estas De Lysol Escucho un ruido Y nada mas Me pongo a limpiar Las cositas Nada mas Por si Las moscas Todo Todo lo que traigo De la tienda Siempre lo desinfecto Lo lavo Como los vegetales Las frutas Todo eso Se le quedo Como verde Es porque La bolsita Es verde Como tiene verde Y pintura Pero No ves Si cuando traigo Los vegetales Creo que si Lo que le estaba diciendo Cuando traigo Los vegetales Frutas Todo También eso Todo lo pongo En una Como Un bowl Una cubetita Se puede decir Le pongo vinagre Jamón Y agua Los dejo que estén Ahí un ratito Después los enjuago Y los meto A mi refri Señoras Y señores Después de 1500 Horas Ya van a estar Los pambazos Deja prendo esta luz Para que me vean mejor Porque la verdad Aquí ya tengo Mi pan Está un poquito Grosso este pan Pero nos va a funcionar Aquí tengo Tiene chorizo Con papa Mi sartén A calentar Con aceite Aquí tengo Mi chilito Que hice Y pues Le vamos a agregar Eso Aquí está El quesito Una salsita Y mi lechuga Así es como Está quedando De adentro El pambazo Tiene La papa Chorizo adentro Y le eché Lechuga Queso Salsa Que hice Aguacate Y también Le voy a echar Un poquito Cremita arriba Ya que esté Más dorado El otro pedazo Se lo voy a echar Aquí arriba No está quemado Solamente Está doradito Así quedó El pambazo Yummy Yummy Miren Los pambazos Se ven Espectaculares Así como Me gustan Bueno Ya los voy a dejar Aquí Voy a terminar De cocinar Hacer mi pambazo Y yo con otros dos Más Porque Diego Le gusta comer mucho Ya saben Cómo son los hombres Pero anyways Espero que hayan Disfrutado El video de hoy Y gracias por acompañarme Nos vemos en mi próximo vlog Que les tengo Una gran sorpresa Espérenlo Yo creo que Dentro de una semana Ya se los tengo En YouTube Pero muchas gracias Por acompañarme Soy María Vega Cualquier cosa Cualquier cosa Ya saben que en los comentarios Les mando mucho mucho amor Con mi servilleta Cuídense mucho Nos vemos en el próximo vlog Bye